¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paparejo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy, hoy viernes, estamos a 18 de noviembre. ¡Oh, ahora sí! A 18 de noviembre. Va a ser el paseo el domingo, ¿no? El desfile. El domingo es el desfile 20 de noviembre, hermano. Voy a desfilar, voy a hacer... Si Adelita se fuera a la guerra, le gustaría a mi mamá, mi papá, el pescueso. ¿Por qué el pescueso, el pescueso? Porque nomás no se congela nada. ¿Sí? La verdad. La verdad no se congela nada, hermano. Me relajo a ver tu... Ay, gracias, mi amor. Gracias. Dios te bendiga. A ver. Saludos, pedorra. ¡Ay, culera! Hermanas, pues ya, miren, ya estamos haciendo la carnita de puerco, hermanas. Carnita de puerco. Sí, carnita de puerco. Ay. Carnita de puerco, hermanas, en salsa verde, entonces ya se está cocinando la carnita, miren. Espérense, mis amores, ahorita. Miren. Suelta a tus padres, hijo. Suelta a tus padres. Ay, hermanos, estos niños tremendos. Que los suelte. ¿Por qué hay? Sí, ay, no, estos hijos de su chingada madre se caen a la pendejada, hermanos. Uy, uy, uy. Empezaron con su escandalazo. Ay, no. Este... ¿Petran los cojines? ¿Los cojines? Pásamelo. Por favor. Llegando y compartiéndonos, sean culeras, hermanas. Llegando y compartiéndonos, sean invidiosas. Hola, tripona. Ángel, culero, palafotz. Hola, hermoso, ¿cómo estás? Hola, tripona, culero. Pues a nadie le gusta estar amarrados. No están amarrados. Mis hijos no están de perras. Mis hijos no están amarrados. Están encerrados en su residencia. Yo no los amarro. ¿Para qué sirve el muicle? Para... Sirve para, este... Para activar las defensas de la sangre. ¿Dónde está? Aquí estaba. Este... Para activar las defensas de la sangre, hermanas. Se activa la sangre. ¿Sí? Para eso sirve el muicle. El muicle. ¿Dónde están los tomates? Ajá. Para el muicle, hermano. El muicle sirve para eso, hermanas. Así que vamos a almorzar. Chilito de... A ver su residencia. Ay, hija. A ver, a ver. Ya les enseñé varias veces la residencia de mis hijos. Mis hijos tienen residencia. Y tienen una cama de porcelana. Carísima, por cierto. Carísima la cama de porcelana que le compré a mis hijos, hermano. Ay, 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 hijos de la... Después, zona. Carísima la casa, la residencia de mis hijos, hermanas. Carísima. Está muy... Es como... Su cama está hecha de plumas de ganso. Tienen sed. Para esa agua, mis hijos, abajito. Estos hijos de la chica no caben, hermano. Voy a ver eso. Echarle... Poner esa agüita porque hijos... Tienen sed, mis amores. Mis corrin con chingitinque, renque, chingitinque, chiquitinque. Espérenme, hermanas. Voy a poner... Gracias, hermosa. Espérenme, hermanas. Voy a poner... Los hitomatazos. Salón grande, hermanas. Uy, no me barda de culo. Esta mujer le ha hecho más chinés que la chingada. No. 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 Ya, hermanas, miren. Ya con esos. Ya puse los jitomates porque voy a hacer un chilito de puerco. Miren, ya está. Ya está la esa. Los jitomatazos, hermanas, aquí están. Y aquí está la cazolaza. Para hacer un chilito de puerco, hermanas. Un chilito de puerco. Pues es viernes, hermanas. Es viernes. Viernes caraqueño, hermanas. Te va a doler la colifero con tanto chile, ¿no, hermanas? No, no, no. Discúlpame, discúlpame. Yo no trabo como tanto chile, hermanas. Yo no. Y más ahorita que ando en mis días me está bajando mucha regla. Es que es un... Es una... Es una... Sí, hermanas. Queremos conocerlos a tus hijos. Ya los he pasado muchas veces. Miren, ahí vienen los hijos del pescuezo. Ahorita van a verlos acá. Miren. Conocen a su madre. ¿Saben que su madre suena? Ahí viene, ahí, ahí, ahí viene. ¡Ay, mi corrico chuki! Y ahí, mira. Mi ron ron ru. Mi pinche gurú. Tren, tren, tren. Y la... Esa es una... Esa es Keila, hermanas. Pero no cabe la jija de la chingada, hermano. Ahora, 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 ahora. Ahí viene la... Ahí viene la envidiosa, Dios mío santo. La... Ahí viene la envidiosa. Esa es envidiosísima la... La laidele, hermanas. ¿Sí? Es bien envidiosa. Son mis hijos, hermanas. Son dos. Ella es Keila, Federica, Cantú, de la O. Y Corcuera. ¿Sí? Ahí están mis hijos, hermanas. ¿Sí? Sí, para mamá con los seis hijos. Sí, mira. ¿Quieres recetas para cocinarte? Claro que sí, mira. Mi novio es mexicano. ¿Quieres recetas? Claro que sí. Yo te receto, hermanas. Bueno, a tu novio me la receto. Si tu novio está guapo, yo me la receto yo. Yo me la receto, hermanas. ¿Qué me importa? Dile que soy virgen. Coméntale que estoy muy estrecha. Ay, Nicolás, chica también caliente, madre. Te voy a quemar, mis amores preciosos. Ay, Nicolás, chica. Está bien calientísimo el compadre, hermanas. Sí, hermanas. ¿Sí? Si tu novio así es, hermanas, quiere recetas mexicanas, dile que yo soy su receta, hermanas. Que estoy como tal receto el doctor, hermanas. ¿Sí? ¿Cómo? Good morning. Ay, qué tira. Y la te punta, ahí anda el te punta, hermanas. Ahorita anda como un tubo de caliente, hermanas. Anda muy flaco. Porque yo quiero andar así. Cuando esté así, yo emberracada, hermanas, quiero bajar de peso. Porque el pinche perro está bien flaco. Hasta la cinturidad se me sale. Hasta se le marca bien la cinturaza. Va moviéndose el te punta y se le va haciendo las caderas así. ¿Sí? Ahora está bien flaco el te punta. ¡Tepunza! Está bien flaco el te punta. Ese está bien flaco. Ahí viene el te punta. Mi amor precioso, baby. ¡Tepunza! Uy, ahí viene la náidele. La náidele siempre se encela cuando le habla a te punza, hermanas. Esa es tremenda. Ahí viene, ahí viene, la náidele. Ya llegó, ya llegó la náidele. ¿Qué pasó, mi amor precioso? ¿Qué pasó a la reina de la casa? ¿Qué pasó, mi amor precioso? ¿Eh? ¿Qué quiere, mi reina preciosa? ¿Qué quiere? Su madre está cocinando ahorita. Vete a juntar botes, corre. Para que saques. Porque eso es de la prostitución. No sé si te dejó panzón, no te dejó panzona. Porque como eres muy fruta. Mira nada más, hermanas. Esta hija de la chingada es muy fruta. No sé quién sacó, hermanos. A mí no. Discúlpenme, a mí no. ¿Sí? A mí no. ¿Qué amor, chiquito? Ajá. No, hermanos. A mí no se da cuenta esta hija de la chingada. Es muy fruta. Ya le está saliendo la chocha a la niña. Déjale la chocha. Bueno, que gusta. Tú también te dejas, hija de la chingada. Ay, no, de veras. No tienes perdón de Dios. Tú, hija del pescuezo. ¿Cómo te atreves a que te dejen hablar la chocha? Ay, no, hermanos. Nomás le está saliendo la chocha a la niña. Vayan a juntar botes, Jorge. Ángelos, a juntar botes. Tú también. Prostituta. Ya, ya se va. Ya sabe. Obedece a su madre ella. Nadie le insisto es obediente. ¿Sí? Miren, hermanos. Aquí están los hijos del pescuezo. Miren, miren, hermanos, miren. Aquí están, miren. Aquí están. Miren, miren. Aquí están, aquí están, miren. Cuidando a su madre. Miren, miren. Miren, miren, aquí están mis corridos. Ay, 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 ay. Ay, si son bravisísimos. Hijos de su pinche madre. Así se llama mi hija. Madre de mí. Perdóname, hermana. Es que, mira. Dios es ofensa. No te ofendas, hermana. Yo hace años, hermanas, tuve una amiga que se dedicaba a la vida de la galante. Le gustaba mucho el virote. Ella sí era virotuta. Le encantaba el virote. ¿Sí? Yo le decía a mi amiga, cambia tu vida, hija. Dios te va, te va a castigar por tanta frutería. Pero le valió madres, hermanas. Ella se dedicó a la frutería. Uh, añales, ando en la frutería. Y yo seguido la teticaba, hermanas. Seguido la teticaba. Le decía yo, hermana. Le digo, ya cambia tu vida. Dios te ama, hija. Te hace falta Jesús, hija. Por favor. Compórtate. Sé una señorita decente como yo. Ay, hermanas. Pues de sentones se daba en otra cosa. Porque si era de santa, pero de sentones. Porque se daba de sentones en otras cosas. No, hermanas. Yo le dije, cambia tu vida. Dios te ama. Pero estás media culera, hermana. Eres media fruta. Pero Dios te ama, hija. Cambia tu vida. Pero le valió madres, hermanas. A ella le valió madres. No. Le valió madres, hermano. ¿Sí? Le valió madres. ¿Sí? Ahora la... Y la castigó tanto, hermana. Diosito a esa... A mi amiga. La castigó tanto, Diosito, por su frutería. Que ahora tiene una casota de tres pisos. Y tiene alberca. Y tiene... No, hermana. Hasta pudiente la culera. Fíjense. Tanto la castigó Dios. Y me estás viendo, culera. Me estás viendo. Hasta reza y risa la hija de la chingada, hermanas. Hasta reza y risa la culera. La verdad. Se agarró un viejito, hermanas. Uy, no. La puso pudiente el viejito. Pudientísimo. Por eso ahora, hermana. Me dedico a la frutería yo también. Vendo... Vendo este... La caricia, hermanas. A ver si Dios me castiga de esa manera. Al rato, hermana. Con un casaronón. Y tres pisos. Y la chingada. Y alberca. Y la chingada. Con chachas y todo. Y la chingada, hermanas. Miren. Estoy de pendeja yo. Todo por ser virgen. Y eso que estoy muy estrecha. Estoy aquí. Así. No, hermana. Por eso, desde ya me voy a dedicar a la prostitución, hermana. No, me acuerdo de mi amiga. Y me va a dar todo coraje que soy virgen yo. Y ella. Dicen que le iba a castigar Dios. Y la perra yo. No. Fíjense. Tiene casas. Tiene departamentos. La culera. Tiene albercas. Ya no trabaja la hija de la chingada. El viejito. Fíjense lo mejor. El viejito. Al que se casó. A los seis meses. Se fue con San Pedro. Pinche viejito caliente. Le dio un infarto al viejillo, hermanas. Le dio un infarto al viejillo. Sí. La verdad. Le dio un infarto. Lo llevó a la chingada al viejito, hermanas. Y esta quedó bien pudiente. Yo quiero un viejito así, hermanos. Si quiere aguantarlo unos seis meses. A lo mejor lo aguanto. Porque ya. Yo veo que esa madre ya está más arrugada que la chingada. Ya no se endereza. Pues mi amiga bien contenta. Ella porque ya no le hacía nada. Ni las cosquillas. Y miren ahora. Y ahora, hermanas. Ahora ella, hermanas. Me dice que soy mi fruta. Yo. Cuando la fruta fue. Tiene fruta ella. Y me está viendo la culera. Fue aquí. Sí me va a estar viendo la hija. Porque siempre me ve. Siempre me ve. Siempre me ve, hermanos. No quiero decir sus nombres. Sí. No quiero sus nombres. No quiero su nombre. Porque su nombre es muy. Yo respeto a la gente, hermanas. Su nombre. Sí. Margarita, si me estás viendo. No seas culera, hermanas. Sí, por favor. Ay, no. Es que, hermanas. Yo no puedo decir su nombre. Porque es mi íntima amiga, hermanas. Mi íntima amiga. Sí. La quiero mucho, hermanas. La quiero mucho. La quiero mucho a mi íntima amiga. Sí. Sí. ¿O estás oyendo, Margarita? Por favor. Si me estás viendo fruta. Por favor, hermana. Sí. Dijiste que ibas a comprar una. Sí, una lo grande, hermana. Es que me dijo que me iba. Me iba a llevar. No sé a dónde, hijos de la chingada. A comprar una ropa, hermanas. Y que, hermano. Llega ese regalo. Que me regale la cura. Ya tiene un año. Con ese regalo. No. Dice. Yo te voy a regalar esto y eso y eso. Y me dio puro este. Virote. Me regaló la hija de la chingada. Y es mi íntima amiga, la culera, hermana. Pero ahí. Y la quiero mucho. La quiero mucho. Ella sabe que la quiero mucho. La quiero mucho. O sea, la quiero mucho, hermano. Pero sí es fruta. Ella lo sabe. Sí. Y yo también. Me voy a estar. Inventando la mauser. No, hermanos. Pero yo nunca diría su nombre, hermanas. Nunca diría su nombre. Porque eso es pecado, hermanas. No, no. Entre amigas no podemos quemarnos. No. Jamás. Aprenda a respetar a sus amigas íntimas. No sean culeras, hermanas. ¿Sí? No seas culera. No seas culera, hermano. Aprende a respetar a sus amigas. No andes quemándolas ahí. Dicen sus nombres. Si son frutas. Déjalas que sean frutas. Pero nunca digas sus nombres. ¿No? Yo y mi amiga Margarita somos íntimas amigas. Yo nunca diría su nombre. Nunca. Ni la andaría quemando en Facebook. Diciéndole. Mi amiga es bien fruta. Es bien fruta mi amiga Margarita. Pero no, hermana. Yo nunca la diría. No, no. Esas son malas amigas. Que te andan quemando, hermanas. Que te andan quemando ahí. Esas son malas amigas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos meses va la amiga? ¿Cuáles meses? Me voy a cagar. Ahora te digo que estoy embarazada. Ay, hermanas. Es cagada. No me están viendo la pinche panzota de jolote. Es cagada. ¿De veras? Ajá. Sí. Sí, mi amiga es mi amiga, hermanos. Fíjense que lo quiero mucho. A pesar de que es bien fruta. Y que la culera tiene en casa. Y tiene departamentos. Y tiene que saber que es de Chile. Y hasta alberca la culera. Pero es mi amiga. Y no le tengo nada de envidia. Yo no le tengo envidia a nadie, hermanos. Yo jamás. Envidia no, hermanas. No, no, no. Ni rencor nada. Qué culera. Ni rencor, hermanas. No, yo no. No, hermanos. No, hermanas. Bájate de mi corazón. Te va a pegar la... No, no, hermanas. No. Yo no, no, no. Yo no soy envidiosa, hermanas. Yo jamás. Esas cosas no van conmigo. Sí. No van conmigo. Bájate. Te vas a quemar la chocha, mijo. Bájate de ahí, mi cielo. No, hermanas. No. Esas cosas son del demonio, hermanas. Uno no puede hacer esas cosas. ¿Sí? La verdad, hermanos. Por eso hay que aprender a respetar nuestras amistades. La verdad. ¿Sí? La verdad, hermanos. ¿Eh? La verdad. Ay, no. ¿Ya están listas las vacaciones? ¿Cuáles vacaciones, hermanas? Aquí no hay vacaciones. Aquí todos los días trago. Esas vacaciones no son para mí. Todos los días trago. Comemos. ¿Qué vacaciones indica? La chingada. No, hermanas. Esos que dicen que son vacaciones. Los pinches mocosos. Para ellos, los hijos de la chingada. Vacaciones porque se la pasan de chavo. Se paran bien tarde. Y tú ya le dices, hermana, a tus hijos. Ay, déjalo dormir. Se para bien tarde, mijito. Se para tan tarde. No hagas huebonas a tus hijos. Que se paren temprano. Acostúmalos a lo mismo. Van a la escuela tempranito. Páres de hacer quehacer. Páres de barrer. Páres de hacer esto. No los hagas parias. No los hagas inútiles. Para tus hijos temprano, hija de la chingada. Por causa tuya, son flojos los hijos de la chingada. No, no. Para los temprano. Para los hacer sus cosas. No que los tienes ahí como... Ay, mijito. Se para todos los días es temprano. Ah, es. Es lo único que hacen. Estudiar. Su única obligación es estudiar. Nada más. Los de la chingada. ¿Sí? La verdad. ¿Para qué no somos pendejas, hermanas? Y todavía... Ah, es que mi hijo va a la escuela todos los días. Ay, pobrecito. Se para temprano. No, qué chingolo. Chingolo temprano trabajar. Hagan de sus hijos responsables. ¿Sí? La verdad. No los hagan huebones, hermanas. No los hagan huebones. No, los mocositos. A las doce del día están acostados todavía. Bueno, ¿qué es esa pendejada, hermanas? No. En la casa hay mucho que hacer. Que te ayuden. Que te hagan el aseo. Que te ayuden a hacer... Que limpien afuera. El pastito. Que hagan algo, hermanas. No porque no vayan a la escuela no van a hacer nada. No, 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 no. ¿Sí? Que te ayuden en una casita. La verdad. Porque... Por eso. Porque a esas hijos huebones son... Ay, no, hermanas. La verdad. Haz hijos de provecho, hermana. No seas hija de la chingada. ¿Sí? A ti, putizas, que te daban tus padres. ¿Por qué no te parabas temprano? ¿Te parabas temprano? No. Putizas, te tocaban. Y tú coincidió a tus hijos. No, hermanas. Cuando te acuerdas que tu papá te metió unas putizas. Y acuérdate cómo estás ahora viviendo ahora. Gracias a Dios. Eres una persona de bien. Porque gracias a tus padres. Porque si no. Gracias a esas putizas que te daban. Porque si no. Fueras una fría. Me llegó mi mensajería, hermanas. Perdón, hermanas. Me llegó algo. Déjenme atender al muchacho. Espérenme, hermanas. Espérenme. Hola. Papá, quita eso. Eh? Llegó mi novio. Bien, quita eso. Quítala eso ahora, papá. Papi. Sí, papá. Echa una bolsa. Muchacho. 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 ¿Este verdad? Sí. Soy yo. Voy a apoyar nombre, firma, nombre, firma, nombre, firma, nombre y firma, va. Ay, hermano. Ponte la de las 7 nomás. Muy chichona. A ver, amor, ¿dónde? Aquí arriba. No pone atención. Nombre y firma. Ponte la chichota. Yo qué voy a saber. En los tres. A ver, aquí nombre y firma. Nombre y firma. Ay, hermano. Es que está muy chichona. Y yo pues me quedé viendo en eso. Aquí firma, ¿verdad? Hola, dos. A ver, ahora en este. Ahí están, puntitos. Nombre y firma. Ah, aquí está. Sí, aquí lo hice, ¿verdad? Sí. 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 Rápido, díselo a mi casa. Sí. 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 Víctor. Sí. Víctor. Víctor, ¿sale? Sí, corazón. Saluda a mis seguidores. ¿Estás viendo? Estás muy guapo. Nomás que estás muy chichón, aviso. Gracias, ¿eh? Gordo, vete a esto, por favor. Vete a eso, va. Ay, hermanas, que me las preste para un domingo. Ay, hermanas, que me las... Es que encargué unas luces para mis... De Navidad por Mercado Libre, hermanas. Yo apenas empecé a usar Mercado Libre. Y me llega hasta mi casa, miren. Hasta mi casa me llega Mercado Libre. Y ya me llegaron unas... Unas... Y eso encargué, hermanas. Unas, este... ¿Cómo se llama? Unas, ¿qué? Extensiones para... De luces, hermanos, de luces. Ahí las a mí me quedó... Me quedó libre. No sé. Y no, no. Que lo asusté la chingada. Ahí está todavía. Está esperando que yo creo que le muestre mi... Él está bueno, hermanas. A dos, tres. Hermanas, discúlpeme, pero yo no le niego la caricia. Con todo respeto que se merecen ustedes, pero yo no le niego la caricia. Dios se le doy las caricias, hermanas. Discúlpeme, pero yo la caricia sí se la entrego, hermanas. Totalmente. Y eso que soy decente. Pero la caricia sí se la doy. Totalmente, la caricia. ¿Qué pasó, hijo? Gracias, muchachos, ¿eh? Cuando vengas te invito a almorzar y pasar al cuartito. Para que chequen las medidas. Yo creo que hace falta que chequen las medidas, el muchacho. El vaso de agua y las caricias no se le niegan. Es correcto, hermanas. Es correcto. Hay estos hijos de la chingada. Así es, hermanas. El vaso de agua y las caricias a nadie se le niega. A nadie, hermanas. A nadie. La verdad, hermanas. A nadie. A nadie, hermanas. Yo voy a quitar la grasa también a esto, hermanas. Que se muela bien el chile. Y yo le voy a quitar la grasita. Mire. La grasa necesita grasa. Vamos a quitar la grasa. Miren cuánta grasa. Toda la grasa la quité ya. Es mucha grasa. Mucha grasa, hermanas. Ya que se cuesta papá y ya ahorita le echamos la salsa. Y ya está el chilacho, hermanas. Gracias por sus regalos aquí en TikTok. Gracias. Y aquí también. Hermanas. Ya empezamos con los tenis, hermanas. Ya estamos entregando tenis. Ya estamos entregando tenis a todos los niños. Gracias a Dios. Ya empezamos a repartir bendiciones, hermanas. Voy a ver fotos que no voy a subir. Voy a ver fotos que sí voy a subir. Por respeto a los niños, hermanas. Solamente que los padres me lo permitan. Tengo que pedir permiso a los padres. Para que me permitan hacer este. Sí. A ver qué dice. ¿Qué? Vamos. A Dios que era muy famosa. Que el viejito que era de allá en México. Y que hacía videos. Comía una comida con grasa. Y que a la gente le gustaba verlo. Ay. Pues, manas. Yo no la conozco. No me preocupo por la gente. La gente va a hablar de mí, hermanas. Ay, ¿qué me importa, hermanas? La gente que hable de mí. Que diga lo que te haya que decir. No la conozco, hermanas. No te habrá que decir de nada. Yo respeto a todo el mundo. Cada quien tiene derecho. De hacer su contenido como ella quiera. Y yo respeto. Sí. Yo respeto, hermanas. Mire, yo no voy a hablar de nadie. Y se dan cuenta. Yo en mis páginas. Yo no hablo de nadie. Ni menciona a nadie. Yo respeto a todo el mundo. No tengo necesidad de hablar de nadie. Ni echar de tierra a nadie. ¿Saben por qué? Porque yo. Soy yo nada más. Sí. Mi página se llama. Un rato hablar de Víctor y su papá. No de chismes. No de chismes. No de hablar de nadie. Yo no ocupo hablar de nadie. Yo no ocupo hablar de nadie. Para ser quien eres, no ocupas hablar de nadie. No ocupas hablar de nadie. Yo soy yo por mí mismo. Yo no tengo que hablar de nadie para colgarme de fama de nadie. No ocupo yo. Yo soy yo nada más. Así es, hermanas. No tengo por qué hablar de nadie ni mencionar a nadie, hermanas. Yo, gracias a Dios, miren. Si se dan cuenta, las que me han seguido saben que yo no hablo de nadie. ¿Sí? ¿Sí? La verdad. Así es, hermanas. Entonces, no tengo que hablar de nadie. Yo, yo soy yo y así es la posición. Déjame suparnos de nada. Cuando yo ocupo hablar de las personas, entonces sí. Entonces, yo no tengo que hablar de nadie. Es que dicen que una influencer habló mal de mí. Que dijo, habló bien o mal, no me interesa. ¿Por qué habló de mí? Yo no hablo de nadie. Vuelvo a repetir, no menciono a nadie porque yo no tengo que hablar de nadie. Cada quien que le haga tu contenido como lo que sea conveniente o como le guste. Si la gente la sigue, qué bueno por ella, ¿no? Que Dios la bendiga y que le eche muchas ganas. Porque en la vida no puedes andar hablando a las personas o criticando a nadie. No, hermanas. Si no, nunca vas a salir de donde estás. ¿Sí? Ni si no, no vas a salir de donde estás. De donde estás. Tú sé quién eres y punto. Nada más. No ocupo que a nadie hable de mí. Entonces, yo respeto y así de fácil. Yo mi respeto es para las personas que hablen de mí y que Dios me las bendiga. Porque miren, yo estoy bendecida. Porque tengo a mi papi, mi mamá, que están bien de salud, mis hermanos y los demás. Me vale tres kilómetros de riata. La verdad. Tienen ser tus perritos. No, ya está su agua. Ya tienen su agua. No se preocupen. Vamos a hacer el chilaxo, hermanas. ¡Ay, nadie, mi amor! Vamos a hacer ese chilaxo, hermanas. Miren cómo amaneció, les voy a enseñar cómo amaneció la carnita se calienta, que le estén moviendo. Miren cómo están mis plantas. Miren mis plantas. Cómo están de preciosas mis plantas. Miren. Es una candona aquí en mi casa. Miren. Ay, ay, ay. Miren. Es una candona en mi casa. Miren. Es una candona. Vean acá adentro. Miren. Esta, esta es mis toallas, pues, eh. Que ando recogiendo apenas. Miren. Miren. Mi casa es la candona, miren. Miren. Es la candona mi casa. Miren, hermanas. Es la candona, hermanas. A ver, aquí está una. La verdad. Aquí estoy. A ver qué dice. Aquí estoy internada en el hospital y tú me vas a olvidar de dolor. Emilia Vila. Dios te me bendiga, hermana. Échale ganas. Y primero Dios, todo va a salir bien. Tú pídela a Dios y con Dios todo va a estar bien, hermana, eh. Dios te me bendiga. Échale muchas ganas. Te mando un fuerte abrazo. Y gracias por tus palabras. Porque me dice, aquí estoy internada en el hospital. Y tú me haces olvidar el dolor, hermana. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que eso no pasara. Pero pues parte de la vida, hermanos. Es parte de la vida. No se ve. ¿Cómo que no se ve, hermanos? Claro que se ve, sí. Y limpia la cámara carísima. La cámara de mi celular carísima. ¿Sí? Pues qué quieren, hermanas, ¿sí? Vean ustedes. Ya está el café. No tomo café. ¿Yo qué creen que no tomo café? ¿Sí? Sí, por sí soy todo y zafada. Luego así. Miren, hermanas, cómo se está de verde todo eso todavía. Esto ya está verde, hermanas. Pero ya va a llegar el momento. Se va a secar a la chingada todo. Ahorita viene el frillazo. Viene todo, hermanas. Mi cuerpo se caraqueño. Ahí está el corrá para hacer los toros, hermanas. Las que no conocen mi casa, miren. Ahí está el corrá de toros, miren. Miren. Aquí está el corrá de toros, hermanas. ¿Sí? Aquí está el corrá de toros. Espérame. Déjenme pedir un... Ya está caliente, papá. Muévele. Muévele. Y otra vez les enseño lo que compré. Porque lo compré yo, hermanas. No me lo mandaron. Lo compré yo. En el mercado libre de las luces. Para mirar, sí. Ya. Tiene que ser un caliente. A ver, papá. Ya, hermano. Saluda, porque saluda. Miren. How, 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 how. Sí, hermano. Lo compré en el mercado libre. Miren, él es mi papá, hermanas. Miren. Espérate. Ah, no. Espérate, papá. Espérate, que hierva. Déjame ir. Dome tus manos. Ahí en mi cocina, por favor. Sí. Porque luego le he echado. Hay que hacer caldo de todo. No déjale así. Ahorita hay hierba. Eso, y déjalo. Porque le hace caldo de todo, hermanas. Él hace caldo de cecina, caldo de longaniza. A todo le quiere echar el agua. Uy. Ay, no. Ese hombre debe hacer. Por eso no le voy a meter en mi cocina. Miren, hermana. Cierra los ojos, eh. Vamos a abrir esto. Tengo un tiradero en mi cuarto, eh. Mira, a ver. ¿Esto qué es? A ver. Vamos a ver. Mercado libre. Mercado libre. Para que vean que no soy pendeja yo. Yo lo compré ahí. No crean que me lo regalaron. Uy, que la chingada. ¿Dónde están las tijeras? Las tijeras, las tijeras. Chiquito. Sí, las tijeras, hermanas. Espérenme, hermanas. Y ahorita les enseño. Espérenme, chiquito. Ven a mirar, hermanas. Miren. Miren. Ay, vamos a ver. Ay, vamos. Vamos a ver. Ay, hijo de la chingada, hermanas. A ver, ¿esto qué es? Ah, aquí compré un perfume. Miren, este perfume, miren. Es nautica. Es un perfume que compré en Mercado libre. Y llegó bien, miren. Es nautica. Este perfume, hermanas, es para mi papi. Se lo compré ahí. ¿Por qué? Porque ya no va a tener. Y lo voy a comprar su perfume a mi papi. Este es para mi papi, hermanas. Miren. Ah, ahorita se lo voy a comprar. A ratito. Este es para mi papi, hermanas. Ahora se lo compré a este. Le gusta. Se baña el perfume, hermano. Yo creo que en un mes. Este perfume se lo acaba en un mes. En un mes se lo acaba. Se baña. Ah, miren. Miren, hermanas. Esas son las series que compré. Ay, que la chingada. Aquí están, hermanas. Aquí están, miren. Miren, hermanas. Ay, que bonitas, miren. Son las series que compré. Vamos a enchufarlas, a ver. A ver. Miren. Está un tiradero en mi casa, eh. No, no me critiquen, por favor. A ver. Miren. Miren cómo vienen, hermanas. Miren. Son extensiones estas, miren. Miren. A ver, a ver, a ver. Uh, hermanas. Está bien apretada esta madre igual que yo. Está apretadisísima. Uh. Está. Miren. Uh, que la chingada. Miren, hermanas. Ay, pendeja. A ver. Uh, se quemó el foco. Valiendo, madre. Tengo que ser bien pendeja yo. Mira, los foquitos son así. Y se quebró. Todo por pendeja. Les digo que soy pendeja yo. Ya, ya, ya. Miren. Se quebró un foco, miren. Aquí está el foquito. Miren, los foquitos son así, miren. Están grandecitos. Ay, no tan pendeja yo. Encagré cuatro series, hermanas. Están bien baratas. ¿A qué? A ciento y cacho en Mercado Libre, hermanas. Ciento y cacho. Y onda que también cara la cenis ahorita. Miren, encagré cuatro. Miren. Cuatro. ¿Quién es? Niños. Ay, hermanos. Es que vienen niños para acá. Y deja ver. ¿Checaste lo que te dije? Sí. Pero menos, hermano. A ver, quejas también. Ay, madre. Vienen niños por los tenis, hermanos. Hasta me da pena negárselos. Pero es que les dije que iba a ser a la gente que realmente ocupa. Pero si son niños, tengo que ver, hermano, a negárselos porque tienen papás y todo eso. Ay, hasta me da pena, hermanos. Hasta mi corazón se me alborota, se me achicaza la panada. A ver, a ver, a ver los niños que pasen para verlos. ¿Quién es? ¡Pásale, hijos! A ver. ¿Quién es tu mamá? Eh, Hidalia. ¿Cuál es Hidalia? Hidalia, que es la forma de Doña Zeta. Ajá. ¿Qué número calzas? 21. 21. Es lo que les digo, hermanos. A ver, déjenme ver. ¿Será que me siento feo, hermanas? Pero tengo que dar, tengo que dar, hermanas, la chismosa. Pero tengo que dar, a ver si 22. De niño. A ver si tengo de niño, hermanos. Porque ayer di harto de niño. A ver si es. Es de niña. Bien. Di harto de niño ayer. Ese también es de niño. Pues, puede ser niño y niña. A ver, hermanos. Ay, hermanos, déjenme ver. Ay, ay, ay. ¿22? ¿Te dijo 22? Está bien gordito. Está gordito, hermanas. Dáselo, pues se los voy a dar, hermanos. Ahí está, aquí. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, hermanos? A ver, estos son 22. 21 y medio. A ver. A ver, hijo. A ver. Ahí. Sí, porque luego se revuelve. Porque luego se revuelve. No es un desmaye. Hermanos, estamos buscando los tenis. Aguántame, aguántame. 22. Bien. Si eres 22, hijo. Siérate ahí, a ver. Siérate ahí. Sí. Sí, quédate. ¿A poco si eres 22? ¿Te ves patón, hijo? A ver. Fíjate eso. Sí. ¿Te ves patón, hijo? A ver. Ahora. ¿La quita? Sí. ¿Cómo te vas a meter, hijo? Espera, hermanos. Está patón el chingao mocoso y dice que es 22. ¿Qué? No, no. A ver. A ver. Ah, te estoy diciendo. A ver, ya ve. ¿Y dices que es 22? A ver. Este es 22. Ajá. y dice cabrón que es 22 son tus hijos ay hermanos aguantan hasta donde lleguen hermanos a ver 23 dice que es 22 el otro niño que número es ese si será 22 a ver trae bolsa a ver una bolsita para que no se suicen los zapatos porque pues se va a volver a ver espérate hijo ahorita que te busquen 23 deja buscar el zapato hermanas una bolsa es que si no van a suceder el calzado hermanas entonces que se pongan bolsita espérenme hermanas espérenme que estoy aquí en chinga a ver hijo dale chance al otro niño al más chiquito a ver esto es 22 22 no 23 a ver tú eres 22 o 21 23 no me mientas eh no lo pongas en el piso lo pones encima a ver a ver a ver a ver puede pedir el pie no lo cojas no es 21 si que eres 21 a ver pasan 21 si también tú no sabes el número de tus hijos no le queda grande así le sobra le sobrara todavía poquito y se da eso está bien pero le sobra así yo toco antes para ver porque luego vienen más niños y más granditos y no va por eso les doy lo que es el número hermanas el número sigan distribuyendo no sean gachas eh eres de guerrero sí a ver el 21 hijo 21 y medio yo di unos 21 y medio 23 a ver 23 a ver mi hijo dale chance déjate la tarjeta a ver 21 21 21 21 y medio 21.5 ahí están ya ves sí ahí está ahora chingates hijo de la chingada ¿qué le quedó hermanas? el pie sigue creciendo ¿sí hermanos? pero no crean que les va a durar mucho estos hijos de la ciudad no les duran ni el tenis nada ¿ese qué es? ese ah ese se va a quedar miga 21 y medio ve miren hermanas si el tenis está muy padre y es de buena calidad vean el tenis hermanos qué bello está precioso el tenis a ver chapado ¿es este? pues el otro ay ya ves ¿te viste? ¿cómo le entró? está ahí sobra poquitito así le sobra te digo que aprenda con eso de pie a tus hijos te queda bien muy bien te queda bien ¿verdad? no te aprieta ¿verdad? ahí está ven ya chingates nada ahora ¿tú qué número eres? 24 ay 1,24 hijo 1,24 por favor ¿qué están los queriendo? ya van hermanos con la bolsa hermanos para que no desganse tiene ellos ¿sí? es 24 y medio 24 y medio 24 24 24 hermanos 24 hermanos sí hay 24 ahorita hermanas estamos ahí espérame 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 hijo espérame espérame hermanas ahorita ahorita las atiendo déjenme chance ¿sí? la comida ay la comida vamos a espérame espérame la comida hijo de la todo por estar ahí en el ese te digo pues me apoya la bola de licuadora siempre te digo ay no espérame hermanos espérame a ver y ya le echó agua hermanas le echó agua a la comida miren pues ay no de verdad este hombre tan feo miren vean pues miren es caldo no chile vean pues hermanas miren miren pues ya le echó harta miren pues ay no ay no ¿qué les dije yo? hombre más terco que la chingada hermanas de veras ya le echó harta agua a la comida hijo de la chingada de veras hombre tan feo 24 ya le echaste esa harta agua a la comida no no te conociera no dijeron que no le echaste nada de agua ay hombre tan feo de veras ay yo te lo hicieron que no le echaste nada de agua no le echaste agua son 24 son 24 24 y no hay 24 solamente 24 a ver hijo mirátelo ahí está vas a buscar te digo hermanas ay no no regañes les digo hombre tan feo de veras ya están muchachas miren ya se iban sus cenizos los mocositos miren ya los del maíz despídense miren nada más tus hijos de la chingada ándale pues manita sí 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 ándale ándale ya vienen otros dos hermanos a ver búscame el 28 ¿no hijo? 28 y la a ver damos unos 28 ese es tapatón hermanas púrate bien con tu papá ay que me porta bien con papá mire si le dije que no le echaran nada de agua a las cosas que no se se meta en mi cocina pero allá va de estilo dulce para que alcance para papá no va a tener que se haga con mi pero no le están echando agua sino que cuando cocina yo no se meta en mi cocina es un desmadre hey pásale hijo si pues si hijo pasen siéntate 29 28 ya a ver hijo a ver la bolsa ya se chingó la bolsa aquí está no 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 ¿cuándo va? 20 patota de nudo 28 no es que ¿tú qué número eres? 15 voy con la 15 hija ¿cómo te dijo no me llamaba pues? no pues no me dijo será como 21 ¿no? 22 ¿no? ¿qué? será como 22 hijo ¿ahora tengo 22? no el 26 la niña ahorita ¿qué es eso? pues ya no le voy a llevar la niña bien grande jajajaja a ver 26 a ver a ver a ver le duele mucho aquí miren hermanas el tenis vean qué bonito así ya se los siguen un perro sí son los niños hijo otro perro y ahí fue ahí está no no le quedan apretado le quedan apretado le quedan apretado a este hijo dale un 27 dale un 27 a este es 26 dale un 27 no un 27 a ver espera ahí güey ay hermanas vamos a ver la condición no un 27 no un 27 ahora un 27 no un 27 vean qué ¿qué haces? 26 es 26 es 26 y medio no pero le quedo bien justo a ver da un 27 a un 27 a un 27 a ver miren hermanas qué bonito tiene hermanas miren qué bonito hagan tap 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 aquí en la pantalla hagan tap 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 aquí en la pantalla ¿sí? hagan tap 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 ahorita mami vas tú ay papá dame esos tenis ay papá mire son mis 10 esos ¿qué son? vienen grandes 9 y 6 hasta abajo chécale todo a ver ya están tiraderas hermano mire de calzado chécale bien 27 o 27 27 ay mire estos estos hijos cuide más chico ay hermanos hasta aquí dame 22 22 hermanas a ver 22 ¿eso qué es? ¿te quedó mejor? ¿sí? no te pesa esto es patón hijo ay también patón tejí con la chingada hermanos ¿eso es que no había puesto primero? no los azules ¿te gustaron más los azules? ¿por qué? no te gustó espérame hija espérame 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 a ver pon el pie abajo pon el pie abajo aquí acá 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 eso es no te gustó no te gustó no te gustó está bien hijo de esos te quedan mejor que los azules solo te gustan las más grandes ahí están dale esos hijos dale en la caja de esos los negros dale la caja de esos los otros 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 hey hey vengan de acá nadie dice hermanos estoy aquí espérame ¿sí hermanas? ya vamos a comer espérame ya vamos a almorzar espérame ya que lleva el chinguito bien ya son tuyos hijos eso es a ver nena ahorita vas a ver que me la veas te quieren mucho ellos también a ver siéntate y deja de estar peleado con los perritos dale la bolsita hija hola corta 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 no 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 a ver ¿qué pies? ¿sabes qué pies? ¿qué pies? a ver a ver si es cierto mítelo ¿qué es lo que haces? ¿estás tu 28? sí ¿y tú hijo? yo 27 27 y él 27 a ver sácame no hay 27 ¿no hay de 27? no 28 ahí están ¿sí? dame la caja ¿sí? ya despídense díganle adiós díganle adiós tú primero ándale después díganle adiós nomás con la manita adiós 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 22 22 no más 22 eso 28 a ver ven tú dame otros 28 mítelos ahí está la bolsa ¿sí? ahí está la bolsa ahí está la bolsa hijo ahí sientate ahí está la bolsa ahí está la bolsa sí ahí ¿qué más 22? sí 22 ya están hermanos miren miren nada más hagan tap 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 en la pantalla no batalles apártalos hermanos pues tengo que estarlos así porque no es que batalle es que miren llegan así y lo revuelven otra vez se revuelven otra vez se revuelven otra vez entonces por eso hermanas ¿sí? por eso a ver hijo ahí están miren ponte la bolsa porque no te quedan te vas a ir a raíz a ver ay hermanas a ver pues aquí estoy ahorita la comida la comida mueve la comida papi ya vamos a ir a la bolsa ¿no le eches agua? no 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 todo lo sentíla ayúdame a llegar a 5 mil estrellas sí ayúdame llegar ¿qué te quedaron? sí ni siquiera gracias le dicen ay hermanas hijo de mi vida estás patón ándale pues listo ya están listo a ver tú pásale chaparrón son tres eso abre la 22 ya a ver voy a ver hermano 22 y medio hay 22 y medio no 22 y medio hay hay 22 y medio ay hermanas a ver que se mida estos a ver si le quedan 21 y medio a ver dame 21 y medio a ver cuál de los dos hijo ayúdame te voy espérenme hermanas que tú ya ahí ve 22 pero son de niña estos bien esos son de niña esos no esos son niña ¿verdad? 22 también y son niña ay mi hijo es que miren son 22 miren qué preciosos están pero son de niña miren hay 22 hijo esos son 20 20 25 y medio ajá espérenme hermanas espérenme aquí ando en friega espérenme aquí aquí hay más 21 le quedó no el 21 y medio ya se lo dice no le puede poner no le puede poner hijo de mi vida pónselo bien ¿qué es el número de la niña? 19 busquenme los 19 hijo no le puede poner no le puede poner las cosas también este que anda con la pata tiesa a ver a ver dame unos 23 si no no se te queda no se te queda pónselo tú pónselo tú pónselo hijo ahí va ya lo bajo pónselo 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 o te vas a ir a pata a raíz a ver a ver bájalo es que deja el pie ahí espérate ay no ahí está a los otros si le pegaba mira el dedito esos te quedan bien ahí están dale la caja donde la caja de estos 20 y medio ah es que uno es uno ay te ayudaba vamos a ir a otra caja vamos a verificar 21 y medio 21 y medio a ver ahí está izquierdo y derecho atrás atrás a ver 19 ya despídense pírala dios adiós 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 nada a ver escucha parra ya se llegó a la bolsa ah no aquí está la bolsa hermano yo puedo por la bolsa yo ya te digo la bolsa a ver a ver a ver a ver a ver vamos a comer ya ya vamos a almorzar porque ya ya tengo harta hambre como no te va a quedar está tapatona ahí está no aprietan no está no 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 entonces ándale ven te digo te digo a tus hijos del maíz hagan tap 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 hermanos vamos a almorzar vamos a lavar las manos ya vamos a lavar las manos vamos a lavar las manos hermanas y hacen tap 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 ya ven que empiezo a uno a publicar hermanas y caen rápido y yo pensaba que voy a buscar voy a buscar háganle que voy a buscar esto y miren me caen hermanas y me caen y yo dije los voy a dar los niños pero miren aquí me caen y no puedo negar las cosas pues si ya me cayeron no puedo negar las cosas yo hermanas que quieren pues no puedo negar las cosas a ver no puedo negar las cosas ahora que paso hijo ay hijo de verdad no pues ay no de verdad ya ven y ya vienen aquí ni modo que negar las cosas yo igual la estrusión de zapatos pues era hermanas era porque se rompió porque miren apenas comenté algo de los zapatos y miren ya estaban aquí los niños y a ver ni modo de negar las cosas no puedo negar las cosas no hermanas Dios me va a castigar si la verdad a ver ya está hermanos ahora si ya está ya quedó como yo quería donde está ay hermanos espérenme espérenme ya apágale pues ay hermanos estos hijos de la silla que no caben también otros hijos de la chingada espérenme hermanos espérenme voy a voy a voy a ay Dios jajajaja 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 aguas amores no le voy a quedar acazole encima me van a tirar con cuidado me van a tirar y coger las chingadas de matar besantos los cabrones hermanos ya me duele hasta el cuascle hermanos hasta el cuascle me duele de tanto esfuerzo y los chispales están fríos verdad yo así fríos los quiero tus perros ya comió no te tiran te tiran el caldo ya no es caldo ya la hervida ya está el chilito miren huele delicioso huele delicioso mi chilito hermanas huele el 18 mi mi que otros ay hermanas estrenando moto y camioneta no hermana la moto no esa no es mía es de mi sobrino este la camioneta si es mía si es mía la camioneta si es mía la camioneta la saqué en paguitos pero pues primero dios ya es que es automática esa yo no puedo estándar y estándar no puedo entonces si si allí me llegaron 5 mil estrellas que sus estrellas sus apoyos son para esto hermanas que lo que ustedes acaban de ver las estrellas son para esto si las estrellas son para eso para para regalar hey son para eso hermanas si son para eso si ya te cayó todo el kinder si hermanos me está cayendo miren pues ahorita miren cuánto ya pues ya voy rolando como ayer pues ahorita porque me caen pero este yo no publico todos los míos pues si pero este ayer entregué 30 pares 30 pares hermanas pero ayer anduve en chinga que este ni tomé fotos pero pues no pasa nada hermanas si dice el dicho lo que tu mano lo que tu mano derecha lo que tu mano izquierda haga que no lo sepa la mano derecha así que si hermanas pero ya ya lo saben ustedes si hola me llaman me gustaría ser tu amiga saludos claro que si hermanas somos amigas somos hermanas qué amigas ni que la chingada somos hermanas íntimas somos no de leche no de leche ni mates no de leche uy hartos frijoles que hay mi papá ya pagó todo me va a poner lo vemos mañana hermanas vamos a servirnos papá levántelo hermano papá mi papá quería carretas de puerco hermanas y pues ahí está miren ya papá ay hermanos ese hombre está feo ándale ay hermanas carnita de puerco miren carnita de puerco en salsa en salsa de esmeralda hermanas ¿te gusta la carne hijo? te engordo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿de burro? digo que si le gusta la carne tiene su dada la de burro dame papi come hermanas yo no sé ya tiene rato que no como carnita de puerco yo ya tiene rato que no como carnita de puerco pero a ver ah te tengo una vaca de veras uno pues si papá papá yo tengo dos cochino bueno traza la mesa papi ay mi papá ay hermanos ay 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 y el arroz no yo no como con arroz hermanas no me traes una cuchara hijo y me traes ay semillas ay semillas no alcanzan como no tan chaparritos mis carren con chucu chucu te falta queso no ya hermanas para mi es ganancia comer carnitas antes tu carnota nada no hermanas no antes hermanas gracias a dios comíamos los sábados me acuerdas papi que los comía los sábados y mi papi compraba carnita y nos hacíamos un chidito de carnita solamente los sábados porque desde que se rayaba entonces comprábamos carnita si es carnita si entonces no hermanas si déjalos papi déjalos déjalos ahorita vas a ver te pones ay hermanas esos hijos del mi entonces hermanas un millón hermanas gracias gracias ay ay gracias gracias por sus estrellas mis amores gracias si ahorita dice que ahorita ay hermanas este Jesús bendito mi mamá te digo pues ay hermanas de veras entonces me trajiste la cuchara ay dos hijos de la chingada hermanas no hermanas antes ahora sí ahora sí hermanas ahora sí es diferente hermanas eh ahora ya ya es otra cosa hermanas antes nomás los sábados comíamos este comíamos esto hermano nomás los sábados eh nomás los sábados nomás los sábados comíamos esto hermanos porque porque pues es el día que hay dinero si el embarazo bro hoy de que es el agua de 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 toma mi vaso dale guato a esa mujer eh déjame déjame mis hijos ay ay no hermanas hermanas yo yo ya me despido hermanas yo ya les tuve con ustedes aparte unos tres a tu papá sí ya no eso ya ya tienes ya eso ya fue primero no te vayas quedando hermanas quedando te falta arroz mena no no yo no como arroz hagan llegamos un millón gracias mis amores llegamos un millón Miren, hermanos. ¿Qué te ha quemado? ¿Qué te ha quemado? ¿Cómo? ¿Qué te ha quemado? ¿Qué te ha quemado? ¿Qué te ha quemado? Hermanas. No hace frío y no está caliente. Hermanas, gracias por acompañarme esta mañana tan ecuánime y esponjosa. Que Dios me las bendiga a todas. Que les dé. ¿Qué te ha quemado? ¿Qué te ha quemado? ¿Qué te ha quemado? Riquísimo, mamá. No, 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 no. mhm 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 hermana la dejo mhm hey te hablan este ay es tu es tu mhm 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 quien es? tu asiento un niño? el solito lo mas es? el solito lo mas es? mhm que se pase ay hermana yo veo este niño yo me voy a dar de almorzar jajajaj 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 dieu hermana bendiga voy a acabar de ay ¿Vienen todos? ¿Aquí el día ya vino, no? Que se esperen ¿Sí, hermanas? Vamos a entregar tiendas, pero llegan a más niños Son guajes, sí Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día Chao, maritas Y a tus hijos de la chinga también Chao, maritas